¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al primer vídeo tan importante del día de hoy Como ya sabéis, hoy ha sido la revelación, la presentación de esta temporada Brutal Sword De esta tercera temporada de este año 7 en Rebus X Y que como digo, pues se llama Brutal Sword Traducción, Enjambre Brutal, Brutal Enjambre ¿Por qué? Por el personaje que estáis viendo en pantalla El nuevo operador que llega para esta nueva temporada llamado Grimm Que ya lo conocemos todos porque ya vimos el trailer hace unos días Es atacante y viene, como digo, para esta temporada 3 En este vídeo vamos a comentar un poco su historia, vamos a ver su armamento Os voy a explicar lo más importante, el funcionamiento de su habilidad y todo ese tipo de cosas Por supuesto, antes de empezar, comentar de que hoy tendréis el contenido principal de esta temporada 3 aquí en el canal Darle las gracias a Ubisoft, por supuesto, por invitarme una vez más a probar la temporada unos cuantos días antes Y poder traeros hoy, el día de la presentación, pues todo el contenido principal de esta nueva temporada Amigos amigas, Grimm, este operador que no se ha calentado mucho la cabeza Es un operador realmente que se han inspirado en luchadores de MMA Y atletas para sacar este tipo de personalidad, ¿no? Este tipo de físico, este tipo de, como digo, hombre corpulento Que realmente es un soldado normal y corriente Es un soldado tradicional No se han querido calentar mucho la cabeza que, como digo, en su personalidad y en su físico Pues se han basado en atletas y luchadores de MMA Así que bueno, lo tenemos por ahí Hablando un poco más de su historia Bueno, como ya sabéis, nacionalidad, Singapur Y muy curiosamente, desde el primer momento, este operador llega al equipo de Cali Este equipo llamado Nighthaven Que lidera esta temporada, narrativamente hablando ¿Vale? Hablando un poco más de su historia Tiene 89 kilos Pesa 89 kilos Realmente no sé por qué estoy diciendo este dato Es bastante absurdo Pero lo que realmente quería decir es que tiene 39 años 39 años, ¿eh? Poco se habla Bueno, vamos a empezar a hablar un poco del equipamiento Que esto es lo que verdaderamente importa Ahí vemos ya el nombre de lo que puede ser la habilidad Bueno, de lo que puede ser de lo que es la habilidad Que ahora comentaremos Pero primero decir De que este operador Grimm Tiene 3 de velocidad Es decir, estamos hablando que tiene La velocidad más rápida de Rainbow Six Lo comparamos con un Bandit Lo comparamos con una As para que me entendáis Y, como digo, es la máxima velocidad La velocidad más rápida que hay dentro del juego Obviamente, salud de uno Esto va de la mano Tiene 100 de vida ¿Vale? Y, pues eso Bastante curioso Porque al final Como bien estáis viendo En el armamento Es la primera vez Sorprendentemente Que un operador de esta velocidad Tiene una escopeta Que ahora comentaremos, ¿no? Como arma principal Que se va a utilizar siempre Tiene la comando vehícula 552 Este fusil de asalto Que es una completa barbaridad Sí es cierto que Por lo que me he dado cuenta No tiene miras De mediana Ni de larga distancia Cosa que Sinceramente Me choca bastante Pero, bueno Pues solo tiene Miras de cercana distancia No sé si eso lo van a cambiar Pero de momento no De momento sale así el personaje Así que, bueno Nos toca aguantarnos Amigos, es lo que hay Sobre el tema de cañones ¿Qué tiene? Pues tiene reductor de foronazo Compensador Freno de boca Silenciador Y cañón ampliado Cañón largo ¿Vale? Tiene todos los cañones del juego Así que está bastante Bastante guay Vais a poder En este caso Poner el cañón Que vosotros queráis Y de empuñadoras Tiene empuñadora vertical Y empuñadora en ángulo Las dos empuñadoras Del juego También las tiene Este arma Por supuesto También tiene miral a ser Así que lo tenemos por ahí Y demás, ¿vale? Por supuesto La comando va a ser el arma Que se va a utilizar Con esto para ahora Obviamente no hace falta decirlo Pero como segunda arma principal Que es muy buena Ojo con esto Tenemos la escopeta De los franceses La escopeta SG CQB Vaya nombre De alcachofa Esta escopeta Es muy buena Tengo que decirlo Obviamente no puedes compararla Con la comando Se va a utilizar siempre la comando Pero esta escopeta Es bastante Bastante buena Pega mucho ¿Vale? Pega mucho Quita mucha vida Sinceramente Luego tenemos la P2 ¿Vale? La P2 Que es la pistola Pues que conocemos siempre Que tienen Pues no sé Que operadores la tienen Es que ahora mismo Gente No sé si esta pistola Siempre la confundo No sé si esta pistola Es la pistola De los españoles De Mira y de Jackal O es la pistola De los japoneses De Ivana Y de Echo Dejármela abajo En los comentarios ¿Vale? Ahora igualmente La veremos dentro del juego Y en cuanto escuche el sonido Ya os diré Que pistola es ¿No? Pero siempre me confundo Siempre me confundo O puede ser también La pistola de los franceses La P2 Típica Ahora lo vemos No os preocupéis Como utilidad Tiene la carga de demolición Planchas Y como segunda utilidad Tiene las Claymores Ya veremos a ver Próximamente en vídeos Que haré Que utilidad Se escoge más Que armamento Se escoge más O cual es el armamento Que creo que debéis de utilizar Y ese tipo de cosas ¿Vale? Tiene un armamento Como digo No es novedoso Pero está bastante Bastante bien Un poquito más Realmente sobre la habilidad Ahora prefiero explicarla Dentro de lo que es el juego Nos vamos a meter En una partida personalizada Y aparte os voy a poner Un par de ejemplos Para que entendáis Muy fácil Lo que en este caso Hace realmente su habilidad Pero aquí La estáis viendo ¿Vale? Pero bueno Esto como digo Vamos a meternos mejor En una partida personalizada Yo os lo explico Tranquilamente Y lo vais a entender A la perfección Porque tampoco Tiene mucho lío ¿Vale? Vale pues ya estoy Por aquí Amigos amigas Hablando un poco Sobre la habilidad Esto es lo que más me gusta De estos vídeos Hablando un poco Sobre la habilidad Como bien estáis viendo Tiene cinco dispositivos Cinco dispositivos Que son lanzados Por un lanzapepos Por un bazooka Hablando claro Que lo que expulsa Este bazooka Digamos que son cápsulas Digamos que es un objeto Que dentro de ese objeto Viene una cápsula ¿Vale? Dentro de esa cápsula Eh... Vienen unas avispas ¿Vale? Unas avispas Que digamos Que en cuanto Entra en contacto Esa cápsula Con un enemigo Se enganchan a él ¿No? Vais a ver Lo que es el dispositivo El dispositivo es este ¿Vale? Este es el objeto ¿Vale? Que en cuanto En este caso Entra en contacto Con alguien Cosa que Eso me lo acabo de inventar Y me pensaba que era así Pero no es así Es literalmente En cuanto tú Despliegas el dispositivo Eh... Suelta la cápsula Cosa que eso no sabía ¿Vale? Pues sí Pues la verdad Que me pensaba Que era como Una trampa Pero no Esto lo acabo de ver Es que realmente Lo llevo probando Dos veces Bueno básicamente Cuando tú despliegas Este objeto Eh... Suelta una cápsula Que como bien habéis visto Esa cápsula Tiene avispas ¿Vale? Tiene avispas que En cuanto entran en contacto Con un defensor Eh... Lo espotean El ejemplo Lo estaréis viendo Ahora mismo en pantalla Eh... Tiene un área ¿Vale? Ese área es de dos metros ¿Vale? Cuando un defensor Se quede dentro De ese área De dos metros Se le espoteará Continuamente Durante ocho segundos ¿Vale? Una cosa muy interesante Sobre esta habilidad Es que en el momento Que estas avispas Toquen A un defensor Aunque ese defensor Huya Como bien estaréis viendo En el ejemplo Que estaréis viendo en pantalla Se le seguirá espoteando Repentinamente No Seguidamente Como si estuvieses Dentro del alcance De la habilidad Pero si que cada Tres segundos Es decir Se le espoteará En el segundo uno En el segundo tres Y en el segundo seis ¿Vale? Para que os hagáis Una idea Y lo sigue ¿Vale? Es muy curioso Y está Muy pero que muy guapo Solamente Espotea No quita daño Eso sí Si le das A un enemigo Con el objeto Quita cinco de vida ¿Vale? Pero Una cosa muy curiosa Es esa ¿Vale? Que este personaje Siempre te va a rentar Por el hecho De que esta cápsula Si no pilla a nadie En una zona De dos metros Es porque en esa zona No hay nadie ¿Vale? No hay operador Que se pueda librar De estas avispas Eso sí Tiene counters Como por ejemplo Mute Tiene counters Como por ejemplo Aruni Jagger Y Wamai ¿Vale? Este aparato Que estáis viendo aquí Es antibalas No se puede romper ¿Vale? Así que solamente Se podrá romper Con explosivos Obviamente Y en este caso Con Arunis Con Mute Que es su principal Counter Que en este caso Si hay un Mute Por la zona Y tú Estás enganchado De estas avispas Como defensor Tú vas Hacia un Mute Y ese Mute Te inhibe De estas avispas Por así decirlo ¿No? Yo me pensaba Que era una trampa Fíjate lo que te digo Que realmente En cuanto detectase Movimiento En cuanto entras En contacto Con un defensor Se iba a activar Este objeto Se iba a abrir Y lo que iba a hacer Era pues Hacer su función Pero no Este objeto Cuando tú Lo lances Se activará Y obviamente Eso te dirá Si hay alguien cerca O no Un alcance De 2 metros Tampoco es muy grande Pero sí que es cierto Que en cuanto enganche A un operador Ese operador No se librará Obviamente Si no tiene en este caso Un counter cerca Como los que os he comentado antes Y sobre el tema De la granada Impacto Y C4 Y todo eso Eso os estoy hablando Cuando justo te lanza La habilidad El personaje Grim En este momento ¿Vale? Si tú en este momento No le tiras La granada de impacto Las avispas No las puedes romper De ninguna manera ¿Vale? Solamente Las puedes neutralizar Por así decirlo Con los counters Que os he comentado ¿Vale? Y realmente Poquito más Es un lío 2.0 Para que Os hagáis una idea Está muy pero que muy guapo Sí que es cierto De que eso Que no sea un objeto Una trampa La verdad Que me ha chocado bastante Me acabo de enterar En este propio vídeo Pero bueno Es interesante Es interesante Porque sobre todo Te va a rentar siempre ¿Por qué? Porque si no detectas a nadie Te aseguras de que En esa zona no hay nadie ¿Entendéis? Y tiene 5 Son muchas Entonces claro Realmente te da chance A muchas cosas Este personaje Para que lo veáis funcionar Vamos a meternos En una caza del terrorista ¿Vale? Para hacer primero La toma de contacto Con el personaje Y ya Pues en este caso Terminamos el vídeo ¿Vale? Así que nada Vamos a ver Que podemos hacer Vale Ya estaría por aquí Amigos Por cierto Quiero en este caso Probar si es capaz De detectar A más de una persona Cosa que no creo ¿Vale? Y creo que Desde el primer momento Nos lo hubiesen dicho ¿Vale? Para que os hagáis una idea Para que veáis Como funciona realmente La habilidad Engancha Al defensor El defensor Sale de la zona De las avispas Pero las avispas Le siguen Durante 6 segundos Se le espoteará Cada 3 segundos ¿Vale? Entonces Pues bueno Es bastante interesante La verdad Te espotean durante Bastante tiempo Y como digo Pues realmente En cuanto te pillan Las avispas No te puedes librar ¿Vale? No te puedes librar Porque te van a espotear Pues siempre ¿No? Vale Quiero probar una cosa ¿Estás solo amigo? Vale Si Estás solo Porque el colega Se ha ido para atrás ¿No? Perfecto Vale Ok No te preocupes Quiero ver si Puedo detectar A más de uno Yo creo que no Yo creo que no La habilidad es la que es Es súper sencilla Y como digo Yo creo que ha quedado claro Pero realmente Estos son cosas Que bueno Hay que probar Obviamente ¿No? Y claro Tú solo Pues a lo mejor Es bastante Bastante Difícil ¿No? Vale Ahí vemos como pilla El personaje Solo uno Y veis el funcionamiento Aunque tú te vayas del área Te seguirás espoteando ¿Vale? Así que tío Mola mucho la verdad A mí me gusta muchísimo tío Es una habilidad Bastante curiosa Y fijaos pues eso Como Como se coge ¿No? Al personaje Está muy guapo Está muy bien hecho La verdad Está bastante Bastante bien hecho tío A ver si aquí hay más de Una persona junta No aquí no hay más de una persona junta A ver tío Si tenemos un poquito de suerte Yo espero que sí Y puedo pillar a más de una persona junta Eh... No Aquí solo hay un tío también Madre que me parió tú Ah mira aquí hay dos De puta madre A ver si espotea a los dos Vale Solo espotea uno Solo pilla uno Vale Perfecto Pues ahí En este caso Nos aseguramos De que Solo pilla una persona Así que bueno Realmente solo Contra un operador ¿Vale? No porque estén dos personas en el área Va a espotear a las dos ¿Vale? Solo va a espotear A una De esas dos ¿Vale? Así que bueno Lo tenemos por ahí Eso realmente no debería de ser así ¿No? A lo mejor Yo creo que si están dentro del área Que mínimo que por lo menos Tuviesen que espotear los dos Aunque a lo mejor Está muy OP ¿No? Porque sí que es cierto que es mucho tiempo Chavales Estamos hablando de 6 segundos ¿Vale? 6 segundos de spot Es muchísimo tiempo Y si te quedas en el área Quieto Si te quedas en la zona De las avispas Son 8 segundos Es muchísimo tiempo ¿Vale? Entonces claro Lo que te digo Realmente como lo pones ¿No? Para que no esté cheto No sé la verdad ¿Os podéis creer que yo Desde el primer momento Me pensaba que el personaje Iba ¡Uh! Mira, mira, mira Pues sí Sí que espotea a más de uno ¿Eh? Sí que espotea a más de uno Vale, es lógico Vale, sí que espotea a más de uno Chavales Lo confirmamos Vale, es lógico ¿No? Tipo Realmente si tú Estás dentro del área Lo lógico es que te espotea A ti también ¿No? Pues mira Lo acabamos de confirmar La verdad Lo acabamos de confirmar Me gusta Me gusta Hemos tirado dos trampas Y hemos espoteado a tres personas Eso está bastante, bastante bien Supongo que Obviamente pues El funcionamiento será el mismo Si al final Dos personas Prillas a dos personas En el área Pues ya esas dos personas Están infectadas Durante X segundos Si se quedan dentro del área Será ocho segundos Y si no se quedan dentro del área Será seis segundos ¿Vale? Así que bueno La verdad que sobre todo Para limpiar zonas y demás Está muy pero que muy guapo Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Cualquier duda Abajo en los comentarios Yo estoy aprendiendo Al igual que vosotros Diría que no me dejo nada Así que nada Espero que os haya molado Amigos y amigas Este es Grim Para que lo sepáis Y nada Espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós